La propuesta de la ley 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 empezó a hablar del tema fíjese, una de las señoras que intervino en alguno de los debates decía que hace 12 años presentaron el mismo proyecto, que hace 7 yo no me había fijado en eso yo por ejemplo no me había fijado en eso ni había tomado postura este debate si logró gracias a las redes sociales logró llamarme atención y llenarme de argumentos para asumir una postura, equivocada o no pero es una postura, me parece que en eso el país ganó en darse cuenta que hay un tema interesante, que hay millones de personas que tienen unos gustos sexuales diferentes que tienen derecho a formar unas parejas, a pensar en vivir juntos, en compartir la vida y que hay que pensar cómo les ayudamos a que esas cosas, ese tipo de relaciones salgan adelante llámese matrimonio o no, porque la verdad el término también incluyó mucho si era matrimonio o no, que importaba muchísimo y follaron dos cosas, ese término y el cuento no serio de que eso era un paso hacia la adopción, lo cual por supuesto no es verdad por lo menos nos ha planteado nuestro proyecto, senador Espindal retomo lo que decía el senador Armando Benedetti el congreso tiene fachada de catedral y es una pesebrera por dentro, pero también se escuchó al senador Gerlein, hoy digo lo siguiente, era una votación esperada en Colombia dice, 80% somos heterosexuales es válido realmente esa argumentación, aquí dice Ricardo Galón que muchos de los argumentos realmente de quienes oponían al proyecto no eran tan importantes tan válidos realmente fuera de la realidad del país ¿cómo lo ve usted? Bueno, primero que el senador Benedetti es un mal perdedor que el hecho de que una iniciativa no prospere no puede tildar al congreso de que sea una pesebrera yo creo que uno tiene que respetar las instituciones y más como senadores estamos en la obligación de hacerla ahora, el debate no iba a prosperar el proyecto no iba a salir por la siguiente razón el artículo 42 de la constitución definió en la asamblea la asamblea nacional constituyente en el 91 que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad consolidada por la unión de un hombre y una mujer en el vínculo del matrimonio eso fue expreso, claro si yo quiero cambiar el modelo de sociedad de familia que los colombianos adopten hacia el futuro pues la única manera es cambiar la constitución y la constitución se cambia de tres formas con un acto legislativo refrendado por la firma de 10 parlamentarios o un referendo donde los colombianos opinen en las urnas o una asamblea nacional constituyente pero el senador Benedetti no podía pretender con un proyecto de ley estatutaria que no sé dónde se inventó cambiar la constitución entonces el proyecto nació herido de muertos usted ve que ahí radicalmente no tenía cómo avanzar y ahí se sumó obviamente la discusión de familia los argumentos de mucha gente frente al tema de familia también ya la corte constitucional sobre ese tema planteó más o menos lo que significa y hay un tema también de fondo una cosa es la constitución evidentemente la carta magna pero una cosa es la realidad también la realidad de los tiempos ahora yo le voy a dar la palabra senador porque quiero que veamos también qué dijo Armando Benedetti y ampliamos la mesa de debate veamos las declaraciones un tonto a veces tan estúpido que termina quitando su derecho de legislar para que la corte otra vez vuelva a legislar porque la corte sí conoce de los postulados constitucionales el congreso solamente parece conocer de postulados de la iglesia católica romana no de los postulados de la constitución o sea que esto va bien parece como una especie de fachada de catedral pero que en última es como una pesebrea la comunidad está feliz hoy porque sabe que bueno vamos ahora sí donde queda la pelea del título mundial estos señores era de training de entrenamiento senador Salazar ahí están las declaraciones me parece muy desobligante las declaraciones del senador Benedetti con el congreso con sus colegas y quiero referirme a lo siguiente la propuesta del senador Benedetti era absurda mire lo que quería que votáramos mire el texto que quería que votáramos el matrimonio es un contrato solemne por el cual dos personas hacen una comunidad de vida permanente y singular con el fin de convivir y auxiliarse mutuamente de acuerdo a este texto que quería que votáramos en el que dice que por el cual dos personas hacen una comunidad de vida permanente y singular con el fin de convivir y auxiliarse mutuamente se podrían casar dos hermanos el tío y el sobrino el abuelo y el nieto eso es lo que quería que votáramos entonces a mí me parece que el senador Benedetti está totalmente desenfocado y el artículo 42 de la constitución tampoco hace esa salvedad y le estaba presentando al congreso si es por eso entonces se puede casar un hombre y una mujer que sean hermanas el artículo el artículo que sean hermanos o un papá y una hija porque el artículo 42 de la constitución tampoco hace esa salvedad no la hace dice hombre y mujer y padre pero no hace la salvedad es que está hablando de estos y son de esas que la constitución no hace esa salvedad lo que radicaliza la discusión es decir cosas mentirosas como esas senador es que la constitución no hace esa salvedad es una interpretación amañada senador la constitución artículo 42 que acaba de sentar el senador Espíndola no dice que tiene que ser doctor Galán simplemente dice hombre y mujer doctor Galán usted lo que no puede es violar la ley y cuando se habla estamos de acuerdo estamos de acuerdo pero usted aquí no está en el congreso donde puede decir falacias como esa impunemente no es una falacia y no es el artículo 42 de la constitución no hace esa salvedad pero le puede que se casase a un hermano con una hermana eso no lo dice la constitución eso es otra cosa eso es otra cosa pero tampoco hace la salvedad no hace la salvedad aquí pues por supuesto no cabe el incesto porque estos señores entonces no lo pueden procrear entonces no lo insinuando lo está insinuando es una interpretación lo está insinuando es una interpretación de lo que nos presentó el senador Benedetti para expresar que nos estaba presentando un texto absolutamente absurdo en el contexto de lo que esto significa porque ahí está el debate Ricardo esto es un tema de mayorías esto es un tema de derechos esto es un tema de principios o aquí sencillamente se cogió y el tema de las creencias primó sobre el tema de los derechos hay una mezcla de cosas de un lado están las creencias es evidente ahora cuando uno oye a las personas como el senador Gerlín que tiene aquí a la virgen y habla a nombre de Dios y que en vez de argumentar insulta amenaza y maltrata a las personas duda mucho de que se esté hablando ya vamos a ver declaraciones de él en un minuto duda mucho que eso sea una argumentación seria me parece que una de las cosas positivas que nos deja este debate es que nos acabamos de dar cuenta que ya es hora de salir de tipos como el senador Gerlín que lleva 30 años ahí viviendo del erario público sacando beneficio de una postura y se quedó en el siglo XIX y él cree que tiene derecho a insultar a las personas y de maltratar pero ayer le dieron más tiempo extra y durante el debate se vio justamente el inconformismo de quienes estaban apoyando la propuesta por las razones de tiempo le dijeron había unas reglas de juego que eran 5 minutos y las cambiaron vamos a hacer una pausa porque al regreso quiero que veamos las declaraciones justamente extractos de las declaraciones del senador Gerlín y volvemos a la mesa de debate vamos a la pausa la tranquilidad porque las cosas permanecen como vienen no hay esa alteración total del régimen constitucional del régimen civil del régimen de derecho en este país era una votación esperada en Colombia el 80% de la población es heterosexual el congreso refleja esa situación que es una expresión democrática y yo no veo por qué deba sorprenderme por algo que naturalmente era de esperarse regresamos a las declaraciones del senador Gerlín y le doy la bienvenida también a esta mesa de debate al senador Luis Fernando Velasco senador como siempre que placer mil gracias me excusa pero tráfico es imposible cuántas veces no hemos debatido acá el tema del tráfico siete y media de la noche salí de la o una bicicleta una maravilla bueno mire de una vez lo lanzo a lo que estábamos discutiendo el tema fundamental de lo que pasó ayer en el Congreso usted también dio su intervención en el Senado déme sus impresiones de lo que pasó ayer por qué se hundió el proyecto era esperarse que se hundiera y sobre todo las declaraciones tan polémicas que dieron ciertos congresistas y empiezo por supuesto por las del senador pues reabramos el debate yo creo que el proyecto se hundió por varias cosas primero porque evidentemente vivimos en un país que se ha ido quedando en el tiempo y el Congreso representa ese país que se ha venido quedando en el tiempo segundo porque creo que la gente no entendió el debate mire yo no voy a convencer al doctor Espíndola no quiero convencerlo lo dije ni al doctor José Darío Salazar sobre la bondad o no del matrimonio entre parejas del mismo sexo ese no era el debate perdóneme si un cura cree que eso es malo y que la religión lo prohíbe dígalo en el púlpito si un pastor cree que eso es malo dígalo en el templo pero no intente prohibírselo a las personas que no profesan la misma fe eso fue el debate claro que mire rompieron nada más ni nada menos que el concepto de dignidad humana que es el concepto de dignidad humana después de la segunda guerra mundial cuando el mundo se da cuenta las barbaridades de la Alemania nazi que persiguieron a los homosexuales a los judíos a los gitanos y a los testigos de Jehová que los mandaron a campos de concentración y los exterminaron dijeron un momentico los seres humanos por el solo hecho de ser seres que han nacido humanos pertenecen a una especie y tienen unos derechos eso llama dignidad humana la dignidad no es un derecho es la fuente de los demás derechos y es el derecho a la igualdad de manera que esos seres humanos tienen derecho a casarse uno no puede decir bueno todos los seres humanos tienen derechos pero pues los gays un poquito menos los negros un poquito menos los indios un poquito menos todos entre otras cosas porque lo que ella se está debatiendo no era volver obligatorio el matrimonio gay no era una opción que una gente podía o no podía tomar y otra cosa y otra cosa que es muy importante que es que se desdibujó mucho el debate no se estaba debatiendo la adopción ni en la sentencia de la corte ni en aquello mire pero si se vendió se vendió la idea de que el tema de la adopción estaba en claro y además se vendió la idea de que si se aprobaba este lo que venía era la adopción ese fue el coco que utilizaron mire 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 la adopción ya está definida y está definida en el código del menor en el artículo 68 quienes pueden y quienes no pueden adoptar y la adopción no es un derecho es una opción ¿la adopción es un efecto? o sea no se está haciendo eso con un argumento adicional y es que si hay algo serio en Colombia que funciona como tiene que ser es la adopción que cosa tan difícil que alguna pareja heterosexual que cumple todos los homosexuales que no han adoptado que cumple todos los los homosexuales pero ese es el debate es que lo que estábamos debatiendo pero eso fue lo que ustedes plantearon el matrimonio que quería plantear el senador Benérez a través de un proyecto de una ley estatutaria ¿ustedes han dicho que el problema tiene que ser obviamente se preocupa yo he herido de muerte porque quería reformar la constitución una ley estatutaria y aquí ni en ningún país del mundo una ley estatutaria es capaz de cambiar la constitución ¿pero por qué cambiar la constitución? para cambiar la constitución no entiende es que estaba planteando el senador Benérez el matrimonio que así lo dice el proyecto el matrimonio entre dos personas cuando la constitución habla del matrimonio entre un hombre y una mujer así es la ley estatutaria la ley estatutaria no habla del matrimonio no habla del matrimonio de ambas cosas entonces al cambiar la constitución con la ley estatutaria pues obviamente es ilegal entonces ¿cuál es el planteamiento? el planteamiento es la constitución no se cambia Luis Fernando por un acto legislativo el artículo 42 el artículo 42 dice la familia se constituye por el matrimonio o por la decisión libre de un hombre y una mujer de convivir procrear y auxiliarse eso dice el artículo 42 de la constitución entonces obviamente al hablar el artículo 42 de que el matrimonio se constituye por la unión libre o la familia de un hombre y una mujer está obviamente circunscribiéndolo a ello distinto es el concepto de la corte frente al tema de la familia pero doctor Luis Fernando apreciado senador la corte en la misma sentencia dice que declara exequible el término del matrimonio como está constituido entre un hombre y una mujer y jamás dice la sentencia usted lo sabe bien que debe elevarse la unión entre dos hombres o dos mujeres al mismo concepto de matrimonio inclusive dice los iguales se deben tratar iguales y los desiguales desiguales y no es lo mismo el matrimonio entre un hombre y una mujer que la unión entre un hombre y un hombre ¿están de acuerdo? no, no sé por qué primero en la definición de familia los voy a notificar si no están notificados que en Colombia la familia no es la unión de un hombre una mujer y un niño no es Barbie Ken y los parecitos y los parecitos porque en este país el 36% el abuelo con el hijo el 36% son mujeres que han quedado cuidando a los hijos por su responsabilidad de su familia y son familia es que una cosa de la familia es otra cosa del matrimonio el abuelo que se quedó con el niño porque la mamá está trabajando en España son familia pero en Estados Unidos son familia segundo el tema de la familia mire doctor Salazar mi querido amigo y conciudadano y el doctor Espíndola yo no quiero convencerlos insisto en que si ese matrimonio es bueno o es malo lo que les quiero decir es que por encima del artículo 42 y yo sea el título constitucional hay una cosa que es el preámbulo de la constitución y el artículo primero que dice que esa constitución que ese pacto social es para defender la dignidad humana y la dignidad humana es darle al ser humano por el solo hecho de nacer los derechos que la comunidad estaba reclamando hay una equivocación en ese sentido porque lo que todo ser humano tiene derecho es que sus derechos fundamentales no se deje violente independientemente de su condición sexual su condición política su condición religiosa o su condición étnica pero no el matrimonio los derechos fundamentales ahora en materia de gustos de su gusto sexual nosotros no podemos llegar a constitucionalizar un gusto sexual ahora se respeta que la gente viva el hombre que no se está prohibiendo Luis Fernando no se está prohibiendo se les está permitiendo que se unan a través de una figura civil no religiosa ¿quién les trae en este momento? si es que el matrimonio civil no es religioso no, no, perdón es que ustedes lo están segregando pero bueno hay una cosa tienes que hacer la diferencia entre familia y matrimonio y la corte la ha hecho claramente estamos de acuerdo la familia son los abuelos los nietos los trigos los sobrinos y fíjense que en esa familia en esa familia siempre prima un vínculo heterosexual si el tío vive con sus sobrinos es porque el tío es hermano e hijo de los abuelos tanto tío como hermano entonces en una familia donde solo hay hombres no hay tíos déjeme no hay familia esas son las cosas escúseme esas son las cosas que tratan de si solo hay hombres si solo hay hombres entonces como no hay tíos de los hijos del otro hermano pero no es heterosexual señor son solo hombres o en una familia donde solo son hombres los hijos son familias los hijos no la marque como heterosexual es que es heterosexual usted tiende a generalizar las cosas una cosa es la familia y otra cosa es el matrimonio y la corte así lo ha expresado en eso estamos de acuerdo usted dijo ayer lo siguiente dijo este desorden lo causa la corte constitucional usted se mantiene esa declaración si yo me mantengo pero antes de llegar allá lo que primero hagamos la diferencia entre matrimonio y entre familias son dos cosas diferentes y así lo ha dicho la corte segundo mire estos países que iniciaron con el matrimonio y hoy tienen matrimonio y adopción los dos ambos países bajos Bélgica, España, Canadá Sudáfrica, Noruega Suecia, Islandia, Argentina Dinamarca, Uruguay Francia los estados de Massachusetts Francia no puede ser porque lo autorizó apenas ayer no, dígame no mira, senador ayer ambas cosas no así apenas lo votaron ayer ambas cosas la autorizaron ayer ambas cosas las aprobaron ayer yo voy a dar la palabra a Ricardo Senador no, simplemente lo que quiero decir Luis Fernando es que el matrimonio es el inicio es la puerta hacia la adopción de los hijos por parejas homosexuales en lo cual tampoco estoy de acuerdo le voy a leer simplemente un artículo de una ley que usted votó senador Salazar y que usted votó senador Espíndola artículo 68 de la ley 1098 del 2006 ustedes yo no la voté que quede claro yo no la voté requisitos para adoptar hoy en Colombia díganos podrá adoptar quien siendo capaz haya cumplido 25 años de edad tenga al menos 15 años más que el adoptable y garantice idoneidad física mental moral y social esos son los requisitos no le están pidiendo que sea familia una persona sola y adoptar un homosexual puede ir y adoptar quien define el instituto colombiano de bienestar familiar en Colombia doctor Salazar vimos un debate hace menos de 6 meses un señor tenía adoptado unos niños era homosexual trataron de quitarse los tuvieron que devolvérselos señor americano por tutela bienestar familiar hay una declaración hay una declaración quiero que veamos que dijo también el senador yragorri frente al tema y le doy la palabra veamos que acaba de ocurrir una situación muy importante en el senado en donde logramos derrotar un proyecto de ley que era un proyecto inconstitucional porque nuestra constitución vigente habla con toda claridad de como es el matrimonio entre un hombre y una mujer yo quiero omitir detalles complementarios pero este es un triunfo de la democracia un triunfo de la familia un triunfo de la familia Ricardo es otro señor que ya lleva como 30 años ahí pelechando a costas del presupuesto público mire de lo que dijo el senador Gerlein antes hay que reconocerle ya admite que el 20% de la población colombiana aquí tengo las declaraciones volví a ser y no les parece a ustedes senadores que ese 20% de la población que vienen siendo millones de personas merece que tengan el derecho de casarse pues cambiemos la constitución por supuesto cambiemos los colombianos que salgan y se pronuncie en un proyecto cambiemos frente a la adopción la ex congresista Sandra Ceballos que en paz descansa adoptó siendo mamá separada muy bien magnífico y ustedes creen que porque ustedes no autorizaron esa ley de ayer los gays van a dejar de adoptar van y dicen que pueden adoptar es que el argumento con el cual ustedes tumbaron esa ley o no la aprobaron es que porque el siguiente paso era adoptar y lo van a hacer hay un coloquero muy famoso en Colombia que tiene un hijo que ya debe estar por los 30 años ni es traumatizado ni lo han abusado ni todas esas andeces que les dijeron en el Congreso yo le quiero decir yo le quiero decir lo siguiente frente a la adopción porque es un tema interesante que usted pone en la mesa yo pienso que se nace hombre o se nace mujer no se nace homosexual primero es lo que yo pienso y creo que al niño hay que educarlo como niño y a la niña como niña y creo que si se entrega a una pareja de homosexuales le van a enseñar las tendencias homosexuales o las va a prender los gustos homosexuales déjeme terminar pero es que senador no puedo me da pena pero es que no puedo no puedo dejarlo que siga diciendo cosas esas no creo que un niño se deba educar como un homosexual y tengo la absoluta convicción que si el niño es educado por homosexuales ese será su patrón de familia esos serán sus gustos esas serán sus tendencias y además creo que no se le va a respetar la identidad de género porque su papá y su mamá no tienen el género el homosexualismo no se pega José Dalí no por Dios no respetar la situación de José Dalí pero miremos las estadísticas no es serio decir como acaba de decir o insinuar el senador que los niños los homosexuales todos son hijos de parejas homosexuales yo no estoy diciendo eso pero claro que lo que está diciendo entonces tenemos todo que la pausa y si resulta que los papás de ellos tengo que ir a la pausa y volvemos hagamos la pausa 360 y ya regresamos el Congreso de Colombia está muy lejos de ser el francés el uruguayo el mexicano la igualdad avanza por el mundo entero los derechos de las mujeres al voto a trabajar fueron la lucha social la nuestra también lo es hoy perdimos aquí adentro pero hemos ganado afuera la sociedad cada vez es más consciente de la absurda discriminación hacia nosotros y hacia cualquiera porque este no es un tema de homosexuales es un tema de sociedad de modo que vamos adelante la igualdad es imparable la pueden distraer aquí un año pero está a la vuelta de la esquina y estamos del lado correcto de la historia escuchamos a la concejal Angélica Luzano fueron muchas cosas que dijo antes de la pausa el senador Salazar ¿qué le contesta a usted Ricardo? que no se puede salir a decir que todos los homosexuales vienen de familias homosexuales no yo no he dicho eso yo no he dicho eso son hijos de familias heterosexuales yo lo que he dicho es que entregarle niños o niñas a parejas de lesbianas o a parejas de homosexuales las pone en riesgo de copiar sus hábitos sus gustos sus patrones ¿qué le va a enseñar esa pareja homosexual a ese niño o a esa niña frente al trato de sus mismos congéneres mujeres es distinto a lo que usted está diciendo usted está diciendo que yo estoy diciendo que todo homosexual es hijo de homosexual yo no he dicho eso corre el mismo riesgo no señor se equivoca señor cualquier niño corre el mismo riesgo con un papá abusador y si usted mira las cifras del bienestar familiar la mayoría de los abusos y las violaciones en Colombia ocurren en familias heterosexuales por padres abusadores es otra cosa es lo mismo no es lo mismo no se puede generalizar que todas las familias son abusadores el niño corre el riesgo por supuesto de tener problemas psíquicos eso es obvio este tema mire ¿sabe que quisiera yo si algún día me pasa algo y mi niña y le pasa algo a mi señora y mi niña no puede no está con ninguno de los dos y no están los abuelos quisiera que alguien le diera afecto cariño amor cariño amor homosexual heterosexual pero que le diera amor que lo creciera yo venía para acá y en medio del trancón no terminaba de horrorizarme con la historia del papá heterosexual que mató a golpes a la niña porque sacó una de las notas estamos horrorizados todos mire mire estamos horrorizados todos perdón 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 yo no sé cuántos millones que son millones los homosexuales y las lesbianas de Colombia pero yo sí quiero sacar un poco los argumentos de Ricardo Ricardo es cierto o sea con esas argumentaciones llegaríamos entonces que si son dos millones pongamos los pocos de homosexuales al menos estaríamos pensando que cuatro millones le dieron mal ejemplo claro ya son seis ya son seis entonces y los seis siga y vamos a terminar con todos no 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 mire uno puede tener una visión negativa frente por ejemplo frente a la educación en el tema de la opción pero es que ese no es el tema que se estaba debatiendo ayer no era otro era otro el tema era otro el tema lo ponen sobre la ley entonces por eso estamos en el tema me quiero devolver el tema es que si dos ciudadanos seres humanos de esta especie nacen dentro de la especie humana porque no pueden tener los mismos derechos que tiene su señoría pero es que usted lo puso en un contexto y es un tema de coco también usted le dijo muy claro aquí pusieron un coco claro de coco la gente ahora para no hacer ese debate la corte constitucional frente al tema de la igualdad ha dicho que la igualdad sea entre iguales es decir si la igualdad sea entre iguales nunca jamás va a ser igual el matrimonio entre un hombre y una mujer a la unión de un hombre con hombres pero es que ahí está comparando personas con cosas no la igualdad en los derechos se tiene la persona no sume guayabas con manzanas es que la corte pero entre iguales personas no entre iguales personas versus cosas o versus relaciones iguales personas o organizaciones jurídicas iguales usted cree que los gays no son iguales a nosotros no hay matrimonio estamos hablando del matrimonio usted está diciendo que la constitución dice que es entre iguales las competencias sexuales no son iguales pero son personas que tienen derechos que tienen los mismos derechos que los humanos somos de acuerdo derecho a la vida derecho a la salud la educación y por su lado no tienen derecho a casarse porque la constitución no la constitución lo impide Ricardo así de fácil si quiere que se casen pues cambiemos la constitución fácil pero la constitución lo impide son seres humanos son ciudadanos merecedores de la garantía de todos los derechos fundamentales y nuestra lucha no es contra los homosexuales de ninguna manera es por la familia que la constitución del 91 fijó para hacer eso nos toca cambiar primero el congreso porque una reforma constitucional no tiene chance de pasar con esas no se nos olvide los abrios que hay pero mire quiero que tujemos un punto el presidente santos felicitó a la procuradora que hizo lobby contra el matrimonio igualitario y esto lo estoy viendo acá en este momento pero por otra cosa bueno por otra cosa ahora vamos a mirarlo en contexto y vamos a mirar esto en todo lo que significa ya hablamos del coco de lo que usted considera senador que tiene que ver con el tema de la adopción y que claramente usted ha dicho en este proyecto no se estaba denunciando quiero notar algo final póngalo senador no solamente se puede llegar al homosexualismo porque a uno lo crían padres homosexuales yo creo que se puede llegar al homosexualismo también por otros contextos y circunstancias de orden psicológico que impactan por ejemplo creo que la ausencia de padre en un niño lo puede llevar a buscar ese padre que no tuvo en otro hombre y creo que ahí puede haber una confusión por ejemplo ese es el 34% no se puede decir aquí que los niños homosexuales todos son porque sus padres son homosexuales puede llegar también porque lo violaron y no necesariamente tiene que ser su padre el que lo ha violado es hijo de una familia heterosexual que dicen ustedes perdón el 34% de los niños de este país están en riesgo solo con la mamá van a ser homosexuales o sea que están en un riesgo perdón José Darío el 34% de las familias de este país es una madre sola sola educando a su niño sin abuelo sin tío sin nada esa es la realidad yo no tengo la evidencia empírica ni científica para afirmar o para refutar tantas serán senadores que hay legislación especial para las madres cabeza de familia ustedes la han aprobado hay subsidios hay toda clase bueno tantas serán entonces los hijos de todas esas señoras están en riesgo de ser homosexuales no 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 se discute eso hay estudios inclusive bueno ese sería un ahí ahí nos estamos saliendo del tema no si saliera a la calle no se lo borraron salir a la calle puede ser motivo para ser homosexual conozco estudios de personas que se han dedicado el tema a trabajar con personas que son homosexuales el viernes pasado estuvimos hablando con una persona que fue homosexual y dice sabe que yo me devolví la homosexualidad porque en esa condición yo no era feliz y estuvimos en un debate con otras personas que decían yo soy homosexual porque quiero tener otras personas de mi mismo género pero la ausencia de amor la ausencia de un papá de una mamá de conexión en sus primeros años tiende en los estudios que yo conozco de personas cristianas de científicos cristianos hay una relación muy fuerte entre la ausencia de afecto de amor de la violación como usted lo decía la golpiza a rechazo a personas del mismo sexo en algunos casos o al contrario pero hay algunos estudios que me indican eso mire todo esto que se ha planteado el tema de los estudios la percepción personal de como se ve se percibe o se siente el homosexualismo ha jugado en este debate es decir que no se ha planteado como un tema de derechos de igualdad se ha planteado como un tema de creencias de valores frente al homosexualismo y la percepción que hay del homosexualismo es lo que se ha hecho que se vote a favor o en contra de un proyecto que no tiene nada que ver con el homosexualismo ni la percepción del homosexualismo sino con un derecho de seres humanos un derecho a la igualdad la pregunta es muy puntual sus creencias personales que son respetadas que tienen que ser valoradas que por supuesto está en su derecho de tenerlas debieron de ponerse a un lado a la hora de votar un proyecto que no tiene nada que ver con sus creencias personales sino con el derecho de la igualdad de dos seres humanos o de las personas en una sociedad Hazar fíjense yo me congrego en una iglesia cristiana yo le doy gracias a Jesús que ha sido el todo de mi vida la verdad yo no me canso a le doy gracias al señor por lo que le ha hecho mi vida pero fíjense que en este debate yo nunca siquiera invoqué la biblia invoqué fue el derecho constitucional y el derecho natural el derecho natural me aparte para que no pensaran que el asunto era religioso pero el senador Julio no se lo dice muy bien se dieron la oportunidad que no era religioso yo ni siquiera yo ni siquiera hice lo que de pronto el senador Benedetti hizo que insultó a los sacerdotes de la iglesia católica a los sacerdotes pedofílicos se fue lanzar en riste con una institución que es respetable entonces el debate fue a mi juicio lo que yo hice fue constitucional si queremos que la familia sea la unión de un hombre con un hombre y una mujer con una mujer pues cambiemos la constitución ¿cuánto le costó a su iglesia que el estado colombiano le diera el mismo reconocimiento que a la iglesia católica? bueno yo creo como 100 años ¿cierto? bueno yo lo que creo es que la constitución hoy está haciendo usted con los gays que hicieron los católicos con su iglesia vamos a la pausa estamos hablando del matrimonio yo voy a votar negativamente este proyecto señor presidente porque yo no creo ni comparto ni aplaudo ni deseo el sexo escatológico a mi me parece que el sexo escatológico es un sexo inane incapaz de generar vida un sexo que se practica casi que con fines recreativos pero al cual le falta el imponderable de la belleza que nace del amor el sexo escatológico que va implícito en el matrimonio gay para mi para mi carece de importancia para mi no tiene trascendencia para mi no justifica o mejor descalifica el proyecto que estamos analizando regresamos a 360 esas declaraciones por supuesto ahí están es una concepción religiosa que yo no comparto y no lo voy a convencer al doctor pero yo por ejemplo le diría que para mi soy heterosexual tengo una niña tengo mi mujer y tanto mi mujer como a mi nos encanta el sexo con motivos recreativos porque evidentemente no siempre lo apostamos para tener bebés y eso lo dice el 99% de los seres humanos es recreativo hombre o sea si eso no es si el senador Gerlein de verdad practica lo que dice debe tener como 100 hijos se debieron hace muy poco el amor Ricardo acá hay un tema en las declaraciones él da su percepción de lo que son sus principios morales de sus creencias la pregunta es si para este debate esas creencias personales debían hacerse a un lado porque no es un tema de creencias personales o todo lo contrario basado en esos argumentos como lo decía también el senador yo no puedo desprenderme de esa piel de ser católico tengo que tomar de eso yo se lo dije en el debate yo no quiero convencerlo a usted senador yo lo respeto siga creyendo eso siga creyendo o sea y defiéndelo en un ámbito personal pero el estado tiene que darle garantías a todos los ciudadanos a los que piensan así y a los que piensan de otra forma y ese era el debate y ese debate desafortunadamente no sé si por la conducción del debate desde hace unos meses de pronto algunos colegas que defendían una posición distinta a la que tenían otros se radicalizaron y no entendieron que el debate era sobre derechos y no sobre matrimonios esto tiene esto tiene coyuntura combustible porque evidentemente todos los que pertenecen a la comunidad LGBTI han dicho nosotros vamos a insistir y vamos a buscarlo y lo han dicho legítimamente senador esto si se vuelve a presentar en el congreso en el siguiente legislatura usted le ve posibilidades o eso es un tema que se va a seguir hundiendo durante varias generaciones en Colombia es decir es un tema de muchos años para que se pueda llegar a probar un proyecto como este en el congreso de Colombia así como se presenta sí porque es inconstitucional porque es absurdo porque su reacción no es clara como aquí lo vimos lleva a que se puedan casar dos personas así sean hermanos así sean hijo padre entonces esa es la reacción yo lo que creo que podría hacer pero la reacción se podría corregir yo no voy a debatir eso o sea Dío probablemente probablemente tiene razón pero es que el tema de fondo es el debate político sobre si era conveniente dar el derecho o no si la reacción estaba mal pues la cambiamos yo lo que creo yo lo que creo es que podría hacerse una ley que complemente o que recoja algunas sentencias de la corte por ejemplo mire la corte en la sentencia 075 del 2007 reconoce el régimen patrimonial de los homosexuales eso quiere decir que pueden heredar y que pueden compartir usted se lo supondría por ejemplo no no por supuesto es que no le puedo poner porque ya está planteémoslo están proponiendo llamar vínculo vínculo marital pero mire acabemos de mirar esto hay otra norma que habla de la pensión de sobrevivientes una sentencia de la asistencia alimentaria cuando es abandonado el homosexual por otro y bueno ni que decir con el tema de la salud de la protección de la salud entonces yo creo que si hay algún déficit como dijo la corte frente al reconocimiento de estos derechos se puede llenar por una ley y si hay un mínimo de reconocimiento o un reconocimiento que no se iguale a lo que quiere decir matrimonio como está constitucionalmente establecido pues se puede hacer una norma que a ellos les dé mayor tranquilidad ya se han proponido llamar el vínculo marital pero no lo aceptaron ellos no lo aceptaron pero ellos quieren el matrimonio quieren el matrimonio la alternativa que dice el senador Espíndola de reformar la constitución es eso y ese será el camino entonces el problema el problema es que la coyuntura pues evidentemente no da las cifras son elocuentes 51 versus 17 hay que cambiar el congreso primero déjame su congreso rápidamente senador en 40 segundos mire no entendimos el debate el debate no era sobre la bondad del matrimonio gay ni siquiera sobre la bondad del matrimonio heterosexual que no es tan bueno desde que tantas parejas se separan el debate era si dos seres de la especie humana frente a un estado laico pueden tener el mismo derecho a pesar de que tengan diferencias en sus apetencias en sus gustos sexuales yo creo que nosotros debimos reconocerles lo que la dignidad humana les reconoce en los mismos derechos y no se los reconocimos el estado colombiano no es un estado laico primero que todo el preámbulo de la constitución invoca la protección de dios y cuando invoca la protección de dios deja de ser laico además la ley 133 de 1994 dice que el estado colombiano no es ateo agnóstico y mucho menos indiferente al sentimiento religioso de los colombianos de tal manera que lo que nosotros estamos planteando aquí es que los derechos fundamentales a nadie se le puede negar pero un gusto un gusto y en materia de gustos sexuales no se pueden elevar a rango de derechos fundamentales déme sus conclusiones senador Salazar en 30 segundos mi conclusión es que no se puede elevar a matrimonio lo que la constitución no define como matrimonio así de claro el tema sería cambiar la constitución si claro sus conclusiones Ricardo de acuerdo hay que cambiar la constitución pero señores electores para hacer eso necesitamos cambiar los congresistas sacar a esos señores que llevan 30 40 años ahí y meter gente más sintonizada con la sociedad de hoy con el siglo XXI y no con el siglo XIX mientras tanto volvemos a perder senador Espíndola gracias por presentar la invitación no muchas gracias a usted senador Salazar gracias Ricardo por supuesto gracias senador Velasco gracias por presentar la invitación yo sé gracias por acompañarnos vemos mañana a las 8 para seguir debatiendo la agenda política de Colombia y del mundo hasta una próxima oportunidad gracias por ver el video